¡Oh, qué bonito! ¿Que vayamos radiando desde? Desde este punto, otra, igual que has radiado desde aquí arriba, la anchura del pozo. ¿Cómo? Desde ahí otra, para que luego en el dibujo quede bien. ¿Desde aquí y de donde estoy? Claro, porque si no nos va a hacer una cosa rara. No, porque ya apunte allí. ¡Ah! Vale, me quedo aquí, a que me cuentes. Voy para abajo, Charlie. Y en la base del tercer pozo, a 44 metros de profundidad, encontramos nuestra recompensa. Vamos a ver, los huesos, los huesos largos de las piernas, los dos cemures, están muy en paralelo, muy juntos. Lo cual podría indicar que realmente se trata de un enterramiento de chachapoyas en los cuales han atado los restos óseos y lo han depositado aquí. Los huesos largos de los brazos, bueno, esto sería una tibia, estaría prácticamente ligada con los huesos del femur, pero luego tenemos aquí los huesos de los brazos también. Y después todo esto son costillas y vértebras bastante deterioradas. Aquí hay un trozo de mandíbula, aquí hay otro, y aquí hay un trozo posiblemente de parietal. Hay algún trocito de hueso que está un poco más seco, como por ejemplo este, está algo más seco, y lo demás está sometido a una humedad muy grande. Entonces habrá que ver si realmente podrían soportar un transporte o si lo mejor es que los dejemos aquí. Aquí se ven otros trocitos de cráneo, aquí hay otro, 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 otro. El cráneo estaba aquí, ahí se ven algunas vértebras que posiblemente sean cervicales. Y la mandíbula está rota, está partida. Javier va a proceder a recoger algunos huesos que nos hemos encontrado aquí abajo. Se nos van a llevar para el museo, va a seleccionar aquellos que más enteros estén, porque están bastante descompuestos. Están surgiendo más fémures, huesos largos. Alrededor parece que hay algunos restos de carbón, o por lo menos madera descompuesta. ¿Qué es el chacho? ¿Qué es el chacho? Sí, el cráneo está bastante deshecho. El cráneo, o sea, había deshecho. La pelvis está bastante deshecha. El cráneo se encontraba un poco más adelante. Hay huesos pequeñitos, ¿parecen de la mano, Javier? Posiblemente. Algunas vértebras hay ahí detrás también. El cráneo está ahí un poco más adelante. La escápula. Estamos cubriendo las rocas, a ver si debajo de las rocas encontráramos algo. Más bien tendrán que ser compuesta. No vale la pena. Javier, ¿pero es que me hace la pena mover esta roca grande? ¿Y si hay algo debajo? Pero aquí no. Este hay un desprendimiento, se lo puede decir. Y habría que trazarla de esto a los limpios. No tengo que dejar a subirlo, ciérrala para que le esté subiendo, ahora hace pequeño resalte, porque hemos encontrado ahí arriba más restos humanos, igual que los que acabamos de encontrar aquí abajo, y va a ver un poco si puede recoger alguna muestra para estudiarlos posteriormente, y bueno, llama la atención el hecho de que están en lo alto de un destre, pero no está en lo alto de un posto. Bueno, esta es una de las partes más bajas de la calidad que hemos encontrado, aquí se ve claramente los restos de un esqueleto humano, junto a un conglomerado de piedra y arcilla. Posiblemente todo esto ha sido un derrumbe de una plataforma un poco más alta, donde quizás, o bien, este esqueleto hubiera pertenecido a un enterramiento, o hubiera sido un accidente. Cosa que dudamos que sea un accidente es porque hay dos, un esqueleto aquí y otro un poco más abajo, con lo cual, no sé, pensamos que son enterramientos. La exploración ha dado su fruto. Fuera sigue lloviendo, pero hay que iniciar el camino de retorno hacia la superficie. Sí, pero lo hemos preparado ahí la cabañita. Ya ha salido sudando. ¿Y el agua que lleva adentro? ¿Y los apete ahí? ¡Y los apete! Toma Javier, los restos. Espero que no hayan sufrido demasiado. He intentado cuidarles. Pero no ha sido fácil la subida. Ya sabes. Pues he podido hacer la cueva hasta el tercer pozo porque ahora necesitamos que haya todavía luz para volver a la Inebamba con las caballerías. Entonces hemos conseguido bajar cuatro pozos. En el tercero hemos encontrado restos de un enterramiento y justamente desde ese en una trepada entramos en una salita que había que destrepar otro poco y al fondo en un huequito había otro cadáver. Ese estaba enterrado medio enterrado en la arena y no lo hemos tocado porque nos parecía que intentar rescatarle iba a ser deteriorarlo completamente. Así que ya hemos venido recogiendo la cueva todas las cuerdas y eso y ahora ya estamos saliendo. La dificultad mayor que hemos tenido es que el tercer pozo está absolutamente regado y entonces salimos empapados de agua y ya estamos fuera y continúa lloviendo aquí también en el exterior. ¡Gracias! Hiemen Gracias.